Cambiando de tema a esta hora en la noche amigos, bueno mucho se ha hablado, la ciudad de Miami ha sido declarada en urgencia financiera, ha habido una jueza que ha dicho no puede el administrador hacerlo, tiene que hacerlo la comisión, ciertamente cuál es la situación de la ciudad comisionado? Bueno, es precisamente como lo explicaste, la jueza ha suspendido el derecho del administrador para declarar una urgencia fiscal que le hubiera dado la oportunidad a la comisión a imponer los recortes necesarios para balancear nuestro presupuesto. ¿Cómo pudieran las personas actuar? Porque hay algo que me llama la atención realmente y es el enfrentamiento, el sindicato de la policía concretamente contra el administrador, contra el gobierno, cuando en realidad hay 37 millones que faltan, 37 millones que de no hacerse estos recortes la gente dejaría de recibir servicios. Bueno, primeramente este procedimiento de urgencia fiscal simplemente reduce los días de negociar a 14, es un procedimiento que se puede utilizar para limitar las negociaciones, pero al fin y al cabo como explicaste Nelson, todavía tenemos un déficit de casi 37 a 40 millones de dólares que se tiene que resolver a través de negociaciones. Esperamos recibir contratos con nuestros sindicatos como recibimos el año pasado, siempre eso es la preferencia porque la ciudad de Miami 80% de los gastos son a través de nuestros empleados y nuestros servicios están hechos por nuestros empleados. Así que queremos tener empleados que están contentos, que están trabajando y que tienen su moral alto, pero a la misma vez hemos reducido el amiguramiento, así que eso ha creado ese déficit y nosotros tenemos que actuar responsablemente como un gobierno para resolverlo. Hay algo que llama la atención y es que ustedes han pedido a los sindicatos hacer recortes, los sindicatos se han negado a hacer determinados recortes, hay servicios que la población dejaría de recibir, hay problemas, aparecerían problemas en el transporte, en la recogida de basura, en la atención de los lugares que atienden a personas de bajos recursos y todo eso por este capricho de los sindicatos. Si no se resuelve estos contratos, hay la posibilidad que va a haber reducciones en no simplemente los sueldos de ellos, pero también reducciones en los servicios que van a recibir a nuestros empleados, nuestros residentes. Así que la propuesta que tiene la administración en este momento en la ciudad de Miami es no va a reducir los sueldos de ellos, va a reducir sí los beneficios que son obligaciones a largo plazo de la ciudad de Miami y que constituyen básicamente 20% del presupuesto total. Pero ellos también son empleados, son como nuestros residentes, son personas que están sufriendo esta economía y nosotros reconocemos eso, pero a la misma vez necesitamos balancear nuestro presupuesto. No somos como el gobierno federal que puede llevar un déficit de año tras año. Y de eso vamos a hablar, lo que está ocurriendo con la economía a nivel nacional acá en Estados Unidos en minutos. Tenemos invitados muy importantes, pero me llama la atención algo. Ustedes como comisionados han pedido que no se le aumente a las personas los taxes. O sea, de hecho han aprobado no aumentar los taxes. Exactamente. Por tres años seguidos hemos reducido los impuestos. La suma de esos tres años es 23%. Y el resultado de esas reducciones es que hemos visto bastante inversión. Hemos fomentado y creado una ciudad con impuestos bajos en cual, con todas las otras ventajas naturales que tiene la ciudad de Miami, hemos aumentado el deseo de invertir y construir en la ciudad de Miami, que es uno de nuestros factores en la economía, una de las industrias en la economía más grande en el sur de la Florida. Yo quiero realmente, y voy a repetirlo, invitamos, si puede, señor director, a abrirme el tiro de cámara. Se invitó a que participaran con nosotros los representantes del sindicato. Ellos no vinieron a este debate en el que tendrían que enfrentar directamente al presidente de la comisión. Yo creo que es importante la gente sepa qué está ocurriendo. Es importante se respete a los medios de comunicación, pero más importante es se respete al pueblo. Si los comisionados electos por el pueblo han dicho no se van a subir los impuestos, se va a mantener el amillaramiento como está, se va incluso a mantener los servicios, los sindicatos deben dar la cara. Estaban invitados, ya lo dije, ahí está la silla vacía y así voy a hacerlo a partir de esta noche. Cada vez que se invite una persona y no venga al programa, lo voy a mencionar y voy a dejar su silla vacía. Hay que respetar a nuestra comunidad, basta ya de cosas raras que están pasando y para eso tratamos el tema. Comisionado, muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado esta noche en el programa. Gracias. Traer la información a nuestra gente y sobre todas las cosas a respetar al pueblo y dar la cara para hablar de lo que está ocurriendo en esta emergencia financiera. Amigos, vamos a la pausa. Gracias al comisionado Francis Suárez, presidente de la Comisión de la Ciudad de Miami, por acompañarnos.